Hello, hello, hello The Universe, sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal Para los que no me conocen y están llegando nuevos por aquí Yo soy Daniel Ramos y me pueden seguir en Instagram como arroba soy Daniel Ramos Y por supuesto también en Twitter, en TikTok, en todas las redes sociales Y por supuesto suscribirse a este canal, activar la campanita y regalarme un like En este video les voy a hacer el análisis final a lo que fue la gala de coronación del Miss Crown International 2023 Donde salió ganadora la bellísima Luciana Foster de Perú Haciendo historia en lo que me gustó, lo que no me gustó y toda la tramoya pues aquí se los voy a decir Y por supuesto quiero saber sus comentarios si les gustó o no la reina Así que los espero en los comentarios y sin más preámbulos vamos a dar inicio Daniel Ramos presenta Hablemos del escenario Este año nuevamente el Miss Crown International nos sorprende con un gran escenario Con una luminaria espectacular Unos background de impacto muy bello No superior al año pasado pero si algo moderno, bonito Como tiene acostumbrado Nahual a darnos mucha tecnología en este concurso internacional A mi en lo particular me gustó, las tomas estuvieron muy pero muy bonitas ¿Mejor que el año pasado? No, pero si estuvo a la altura de un concurso internacional También vamos a hablar de lo que fue el opening Con como inició este concurso pues las chicas salieron muy enérgicas al escenario A darnos pelas, rostro, cuerpo y coreografía al ritmo por supuesto también De la ganadora saliente Isabela Menil de Brasil Ella iba ahí haciendo un performance por supuesto y doblando una música Me encantó como inició el performance que hicieron pero esperaba más No sé, que ella bajara de una silla como ya se han hecho en anteriores o que saliera del techo O algo pero apoteósico Me faltó eso, me faltó ese factor Me encantaron lo de las faltas, el show, la cosa Después que se lo quitaron y salieron sin eso Me gustó, me gustó mucho la dinámica Luego salieron todas las chicas completas al escenario El traje de opening estuvo lindo más no me impactó Siento que estuvo normalito Mostrándonos un poco los colores de la cultura vietnamita Más sin embargo siento que los del año pasado tenían mucho más elaboración como tal Luego de eso vino a las chicas presentándose una a una al escenario Con el famoso grito Miss Cry International Y por supuesto la bellísima Luciana Fuster A mí me emocionó cuando ella salió Porque desde que salió yo, lo hice en vivo en Instagram y lo dije Ella salió como emocionada Salió como nostálgica Salió como con un sentimiento que lo traspasó Traspasó esa pantalla y a mí me gustó Conecté con ella porque se notaba que quería como llorar de la alegría Y eso se notó muchísimo Luego de esto fue llamado el top 20 Y aquí empezaron las sorpresas Bueno, ni tan sorpresas Porque las chicas que Nahuatl llamó a entrevista privada Fueron las que quedaron en este top Más unas cuantas más, como 5 chicas más Las 14 o 15 chicas que él llamó a entrevista privada Raramente quedaron en este top Cosa que no estoy de acuerdo Esto le quita, por supuesto, seriedad al concurso Porque yo como organizador nacional diría Bueno, entonces para qué yo voy a mandar mi chica Si en la noche final va a ser relleno y no va a ser tomada en cuenta la preliminar Pues esto no me gustó Porque le resta credibilidad al concurso Luego me metieron como 4, 5, 6 chicas más en este top 20 De este top solamente siento que me sorprendió Francia Del resto siento que las chicas lo hicieron muy bien Lo que sí tengo que decir y aclarar es que este top 20 estuvo lleno de belleza Muchas chicas bellísimas Siento que este año Nahuatl optó por la belleza No tanto por el performance Porque si hablamos de performance Francia no tenía performance Tenía un rostro espectacular, eso sí Como Uzbekistán que tenía también un rostro espectacular Pero no tenía tan buen performance Entonces yo creo que este año se fueron por la belleza Por la entrevista con el jurado No tanto por el show Porque las chicas tienen en la mente En que van al Migran International A hacer malabares A hacer unas payasas Y esto no es lo que busca el Migran International Si se dan cuenta este año Una sola malabarista quedó Una sola payasita Y fue Migran Tailandia Que ella andaba con su tocadera de cuerpo y tal Y bueno ya ustedes saben por qué quedó Quedó porque es la reina de la casa del Migran International Del resto mi amor El próximo año váyanse olvidando De esos shows maquiavélicos Que eso solamente se ve en Migran Tailandia Eso no se ve en Migran International Nunca han visto A una Migran International Coronándose Haciendo ese poco de malabares Como si fuera un circo Este año no quedó ninguna Todas esas malabaristas Quedaron fuera del top Así que ojito Y aprendan para el próximo año Luego de esto El top 20 Pasó a la siguiente ronda Y es la del traje de baño El traje de baño en cámara Se veía muy bien Se veía lindo El color me gustó Las escaleras que colocaron Para ellas Posicionarse en el escenario Y bajarlas Estuvo bastante bien Aunque la mayoría No supo bajar las escaleras Una cosa es modelar Y otra cosa es bajar las escaleras Con elegancia Y astucia Y muchas no lo supieron manejar Por ejemplo Dominicana Mi amor Perfecta Perfecta Esta niña en pasarela Avasallante Apoteósica Muy segura Y debo hablar también De la reina La reina salió Con mucho desparpajo Sonriendo Luciana Fuster Sin duda alguna Brilló en el desfile De traje de baño Cuerpazo Que sacó en este desfile Y siempre estuvo sonriendo Cosas que a mí me encantan En un desfile De traje de baño En cuanto al traje de baño Me gustó el color Pero cuando vi la foto Más allá Se veía un traje de baño Nietzsche Se veía un traje de baño Barato de mercado Porque era un traje de baño Con la marca De Migrant International Y no se veía de altura No se veía lindo La verdad es que se vio barato Pero en cámara Como no le veía esos detalles Me gustó incluso El color Y el diseño Posterior al desfile En traje de baño Fueron premiadas Algunas chicas Por ejemplo República Dominicana Fue premiada Con el mejor cuerpo El mejor performance En traje de baño Bien merecido Además de cuerpazo Rostro Una pasarela Imbatible Y por supuesto La ganadora Luciana Fuster Fue llamada A este top Y ella muy efusiva Los recibió Y pasó a la siguiente ronda A la siguiente ronda Del top 10 Junto a sus compañeras Yo siento que aquí Nada que hacer Todas quedaron Súper bien En este top Quedé satisfecho Quedaron chicas Muy 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 buenas Excepto Tailandia No sé que hacía Tailandia Y yo hubiese colocado A otra candidata Que quizás Lo mereciera A mi Tailandia La verdad No me llenaba Las expectativas Como para un top 10 Entonces siento que De todas La que sobraba allí Creo que era ella Del resto Todas espectaculares Luego de esto Las chicas se fueron A cambiar rápidamente Donde todas fueron uniformadas Como lo hacen Año a año Esta vez Fueron ataviadas Con un traje Vietnamita Espectacular El color estaba divino Me encantó Todas se vieron Súper bellas Y por supuesto Salió una a una A dar Este protocolo Que hace El Miss Grand International Año a año Para dar ese mensaje De stop A la guerra Quizás un poco innecesario Este año Era para La guerra Que se está llevando Actualmente Y por supuesto Luciana Fuster Lucio súper Segura de sí misma Las palabras que dio Súper centrada Su mensaje No era ni de allá Ni de acá No era con ninguno De los polos Incluso Todas las chicas El mensaje Que se les dio La organización A ella Era que el mensaje Tenía que ser Equitativo No podía dar Ni para Israel Ni para Palestina Y eso fue lo que Vimos en el mensaje De Luciana Un mensaje muy lindo Que a mí me gustó Y pasaron a la ronda De traje De gala Donde muchas candidatas Lucieron traje De gala nuevo Otras Lucieron el mismo Traje de gala En el caso De Luciana Fuster Cambió el traje Gracias a Dios Que fue así Porque el de la preliminar No gustó mucho Generó mucha controversia A mí no me gustó Sin embargo Sacó un traje De gala Espectacular Divino Me encantaron Los detalles Acá De las mangas La falda Espectacular Ella lo lució Como una reina Sin hacer malabares Y si está Agarrándose el cuerpo Lució elegante Sobria Divina Como una reina Y eso es lo que busca El Miss Grand International Señores Y por supuesto Ella El vestido La hizo lucir Una figura Impecable Envidiable Más de lo que la tiene Con esas transparencias Que no la hacía vulgar En ningún momento Sino más bien Elegante El maquillaje En su punto Y el estilismo Como lo tiene que llevar Una reina A mí me encantó Sin duda Alguna De las mejores Posterior a esto Fue llamado El top 5 Y aquí Empiezan los nervios Y quienes pasarían Al top 5 Pues las mejores Las chicas Que quizás Vio la organización Que tenía más potencial Aunque yo Hubiese sacado Una candidata Por allí E ingreso a otra Porque la verdad Potencial Había Mucho potencial Las grandes favoritas Tuvieron hasta el top Final Yo hubiese colocado A una de las De las del top 10 La hubiese ingresado Como Angola Por ejemplo Como Dominicana Lo hubiese puesto En ese top 5 Pero tenemos que hablar De Luciana Fuster Que también Ingresó a este top 5 Y a mí me encantó Cómo ella reaccionó A esta A este A este llamado Y luego Una a una Salió al escenario Para lo que sería La ronda De preguntas Del Miss Grand International Y le hicieron Una pregunta Bastante difícil Que yo en lo particular No hubiese hecho Como organización Porque es meterte En un problema A ti Y a tu país En una situación En una coyuntura Que se está llevando Ahorita Actualmente Y es bastante Difícil Unas niñas Que la verdad No están para eso Los gobiernos Están para eso Pero esas niñas No están para arreglar Asuntos internacionales Yo le hubiese He hecho una pregunta Más de convivencia Más De lo que De lo que sucedió Durante el concurso Algo más Que por supuesto Ellas pudieran Estar como pez En el agua Y fue bastante Difícil Luciana Fuster Siento que dio Una respuesta Normal No me impactó Tampoco digo Que fue una mala respuesta Estuvo bien Dentro de lo que cabe Pero sin duda Algunas Todas estuvieron Maravillosas En esta ronda De preguntas Porque recordemos Que era demasiado Difícil Demasiado difícil Nosotros Juzgar a una niña Darle un mensaje A un grupo Que está haciendo Mucho daño Actualmente Luego de la ronda De preguntas Por supuesto Pudimos conocer Qué posición Tomaba cada Candidata En el Miss Grand International Primero fueron Coronadas Las del top 10 Como el año pasado Y luego fueron Coronadas Las del top 5 Y por supuesto Quedó tomada De manos Malasia Que nadie Se lo veía venir Ni yo Yo pensé Que iba a quedar Colombia Y Perú Tomadas de la mano La gran favorita A vencer Era Colombia Pero finalmente Se termina Coronando Perú Luciana Fuster Como la Miss Grand International 2023 Y yo aplaudí Mucho Esa coronación Nunca esperé Que mi amar Llegara tan lejos En la competencia Que era una buena competencia Sí Pero habían chicas Mejores y superiores A ella Y por supuesto Luciana Fuster Se queda Con el premio Mayor de Miss Grand International Yo quedé complacido Una niña Que me hablaron Muy bien De ella Yo tengo Amigos directores Que estaban en Vietnam Y me dijeron Yo pregunté Hace una semana Atrás Antes de la final Y pregunté Por varias candidatas Entre esas Perú Y me dijeron No es una niña Súper excelente Carismática Nada posada Se ve orgánica No anda fingiendo Una foto Para un video No Ella es así Súper alegre Divertida Y esto lo demostró Y por eso fue que Se catapultó A la corona Porque no es una niña Súper talentosa Tranquila Elocuente Súper bella Tiene todo lo que reunía Una reina De belleza Para Miss Grand International No los seguidores Como andan diciendo Por allí No Porque si hubiese sido así La Miss Grand Tailandia Del año pasado Se hubiese coronado ¿Por qué? Porque era la que Más seguidores tenía Y sin embargo A Nahuatl no le pesó Dejarla de primera Finalista Y este año Ganó Lucena Fuster Que no ganó Por los seguidores Como andan diciendo Por allí No, 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 no Ella ganó Por muchas razones Y una vez es que Se ganó al staff Se ganó a las candidatas Se ganó el cariño De la organización Y demostró su talento Día a día Con salidas espectaculares Por supuesto que sí Una niña que trabaja En televisión Que es influencer Que trabaja A través de su imagen Y por supuesto Yo sé que lo va a hacer Muy bien ahora Como reina Del Miss Grand International Va a potenciar Muchísimo más Ese talento Que ella tiene Y que lo demostró Durante la competencia Y que nos enamoró Con su belleza Así que felicidades A los peruanos Porque hicieron historias Porque en el 2017 Se coronó María José Lora Como Miss Grand International En Vietnam Y entregó Corona En Myanmar Y este año Luciana Fuster Se corona En Vietnam De Perú Y va a entregar Corona En Myanmar Así que felicidades Porque hicieron Historia Y por supuesto Que tienen un récord De clasificaciones En el Miss Grand International Así se hace Aplaudo a mi amigo Luty Lobatón De Perú Quien fue su preparador Su coach Así que amigos Felicidades Y por supuesto A su directora Jessica Newton Y ahora vienen Por aquí los chismesitos Aquí tengo en mi teléfono Unos chismes Que me estuvieron Comentando por allí Una candidata Del Miss Grand International Que fue Miss Grand Alemania Quien tuve la oportunidad De entrevistarle En mi canal Me estuvo escribiendo Por allí Que ella estaba De acuerdo Con la ganadora Que le encantó Luciana Que es una chica Súper dulce Pero que en el Miss Grand International Sucedieron muchas cosas Como por ejemplo Chicas que se enfermaron Y a la organización Le dio igual Que se enfermaran Tenían que seguir Con la agenda Y con las actividades Del día Muchas chicas decepcionadas Llorando incluso Antes de la coronación Hubo chicas Que se fueron Molestas Por el trato Que les dieron Que les dio la organización Durante la realización Del concurso En la noche final Y durante los días De competencia Niñas que ya estaban Decepcionadas De todo lo que pasó En la competencia En el Miss Grand International Este año Fue un desastre No dicho por ella Nada más Dicho por muchas Candidatas Que y sus directores Que me lo comentaron A mi días atrás Y bastante lamentable Que este año Haya sido un desastre En Vietnam Esperemos que el próximo año Vuelva el Miss Grand International Con todo Y les de una buena Acogida A las candidatas Porque esto no es La guerra Señor Esto no es La que menos se canse No de esto no se trata El concurso Es la que demuestre Su talento Y pues Bueno El Miss Grand International No deja de ser Un buen concurso En cuanto a producción Pero espero que el próximo año Las chicas dejen De hacer malabares Y se pongan A lo que van Una pasada elegante Sobria Que el concurso Las trate como Tiene que ser Como unas reinas Que haya organización Y no desorganización Porque todos los días Cambiaban el cronograma De actividades Y la tenían De un lado a otro Demasiado canson Y pues Eso es lo que les tengo Si les gustó No la reina O este análisis Pues déjamelo saber En los comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y seguirme en Instagram Como arroba Soy Daniel Ramos Y en Spotify Que tenemos el podcast Todo más todo Yo soy Daniel Ramos Y nos vemos En un próximo video Chao chao Dale me gusta Suscríbete Y activa la campanita